Bueno, ahora sí, estamos con la gente del rugby, Unión Rugby Club, es ahora la denominación oficial. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos y muchas gracias. Y Mariela Méndez, que está ahí atrás, que también es una gran trabajadora, y los ayuda muchísimo a ustedes desde la comisión. Y Mónica. Bueno, hay mucha gente para agradecer, porque ustedes son jugadores, pero también el rugby está creciendo como disciplina dentro de la institución, están mejorando las instalaciones, van a tener una cancha nueva, nueva iluminación, ha crecido mucho el rugby, ¿no? Sí, sí. Desde que nació no hace muchos años hasta este presente. Sí, ahora en estos últimos años pudimos hacer la cancha nueva. La cancha nueva. Este año pudimos comprar un container para guardar las cosas, yo no soy el independiente en ese tema, así que estamos trabajando mucho ahí, en las canchas nuevas y esas cosas. Bueno, y hay también muchos chicos que se van sumando, esta es la imagen del último partido que jugaron la semana pasada, digo, ¿hay muchos chicos que se van sumando en las inferiores, en los cuchones? Sí, yo estoy en juveniles, y sí, se suman chicos en juveniles, es más complicado por ahí en los más chiquitos, bueno, por un tema de los padres que por ahí no lo, no sé, no conocen el deporte y por eso no lo llevan, pero en juveniles, sí, se están sumando muchos chicos. Bueno, que eso es importante, para garantizar que haya jugadores. Hoy en día la primera está formada por jugadores que estaban en las juveniles y... Muy jóvenes. Muy jóvenes. Y llegaron a... Sí, sí. En el caso de ustedes, ¿cuándo arrancaron? ¿A qué edad? ¿En qué? ¿En juveniles o en primera derecho? No, yo ya en primera. ¿En primera? Yo en primera, ya hace siete años ya que arranqué, y bueno, una vez que arranqué, arranqué a probar, vine, no tenías ni idea de lo que era el rugby. No tenía ni idea de cómo era, sabía que la pelota era ovalada y nada más. Y desde el primer día, y ahora también, no sé mucho. Bueno, que estimuló Hernán en su caso. Exactamente. No, no, no lo conocía, Hernán. ¿No lo conocía? Ah, mirá. Después lo conocía. Ah, o sea, a partir del rugby. Claro, de jugadores de juveniles. Que en el gimnasio, che, andá, mirá, viste. ¿Y ahora? No, y una vez que arranqué, no quise dejar nunca más. ¿Y en tu caso, cómo descubriste el rugby? Un compañero de trabajo, Hernán Dolen, le mando un saludo. Hernán, también. Un genio. Sí, me gusta el deporte, así que bueno, no lo conocía tampoco por completo, así que... Pero muy bueno, se lo recomiendo a los chicos, es un deporte muy disciplinado. Mirá vos, tiene esa cuestión... Tiene muchos valores, como el respeto al compromiso, que quizás en otro deporte no se reflejan tanto. No, bueno, ni hablar de... Sí, sí. El respeto por ahí al juez. No, no solamente al rival. Y al rival. Claro, no solamente al rival y al juez, sino a uno mismo, al equipo en sí. Que, por ejemplo, hay una competencia todo el tiempo sana, de competir con el otro, pero al mismo tiempo estar ayudándolo a que cada uno crezca en el deporte. Siempre pienso que sería muy difícil, si no habría respeto, sería, a ver, muy dramático el tema de las lesiones. Es un deporte de contacto, pero siempre con lealtad, o sea... Hay cosas que no se pueden hacer. Es un deporte del árbitro que se le tiene que dar mucho respeto a lo que cobra en la expresión. Por más que se pueda equivocar, hay que aprender que uno también se equivoca. Seguro. Así que es muy lindo en ese sentido. No se puede decirle nada al árbitro, ¿no? Nada. Ninguna objeción. No, el único que tiene derecho a hablar, si el árbitro se lo permite, es el capitán de cada equipo. Y cuando toma una decisión, se llama al capitán de cada equipo y se le informa por una tarjeta o por algún motivo. Perfecto. Y en caso de que alguno reaccione, ¿lo amonestan o lo expulsan? Depende de la reacción. Tarjeta amarilla, por ahí a lo mejor por contestar o son 10 minutos afuera, dos tarjetas amarillas rojas, o ya si hay una puteada muy grosera o una agresión física, claro. Sí, sí. Y además es muy riguroso el reglamento en el caso de que haya agresión entre jugadores, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, en caso de haber en una instancia del juego un tackle alto, un tackle al cuello, es una tarjeta amarilla porque es algo peligroso para el jugador y ya si hay algo así como una patada, ya es roja y ya se informa la unión de rugby y ahí ya tiene que ir a declarar cómo fue la circunstancia, si fue intencional o no. O sea, no es que es un deporte bruto, o sea, es un deporte duro, pero no que cualquiera pueda hacer lo que quiera. Exacto. Tiene sus reglas. ¿Y eso se trabaja mucho también en los entrenamientos? Se trabaja mucho, esa cuestión. O sea, todo esto tenemos que tener en cuenta que es un deporte de mucho contacto y bueno, la adrenalina está ahí a full, el temperamento, o sea, es muy difícil controlar eso también. ¿Y en tu caso cómo llega el rugby a tu vida? Yo, por amigo, no sé, arranqué yo, creo que es el que más chico arranqué, no sé cuándo tenía, 13 años, la primer camada infantil y después de ahí seguí y ahora ya está. No, pero es muy bueno que hablen así, que les cuenten a las familias, a los padres, a los chicos, porque es realmente que se elige, fútbol, básquet, tenis, el rugby se lo ve como un deporte duro. Es un deporte más, pero yo creo que por ahí deberían sumarse chicos, yo, o sea, obviamente que es mi deporte y quiero que se sumen chicos y estoy ahí aparte con los chicos, pero para que prueben, para que lo conozcan, no te digo que todos tienen que jugar al rugby, pero probar, conocerlo, estaría bueno que en las escuelas también se den a conocer, se den un par de cosas, este año estuvimos trabajando en las colonias municipales, fuimos a Cerodino, trabajamos en las colonias con los chicos, los chicos verdaderamente no lo conocen, no, es que no es, o sea, hay que tratar de ponerlo como elección, que esté dentro de los deportes que se pueden elegir, ese es el tema, no está dentro de las elecciones. Por suerte en Totora está la posibilidad de que uno de los clubes haya permitido esta posibilidad de practicarlo, eso es. Tenemos por suerte también mucha gente de afuera, de la zona, de Salto, de Cerodino, de San Genario, de Classo, de Encontro que le gustó, que sentía curiosidad, que lo vino a canalizar acá. El grupo es muy bueno, así que es muy fácil acercarse al grupo, si nosotros vemos uno que va nuevo, enseguida lo hablamos, le explicamos más o menos lo poco que sabemos y que arranquen. Y las lesiones trabajan mucho en la parte física, para evitar las lesiones. Pero también se trabaja en la parte técnica, o sea, porque para haber lesiones primero tiene que estar entrenado, en lo posible ir al gimnasio, porque es un deporte de contacto, pero todo lo que tiene que ver con el choque, con el tackle, hasta con el pase, con todo, tiene técnica, cada cosa tiene su técnica, como en el fútbol, para patear, para dar pase, para lo que sea, o sea, tiene una técnica, cada equipo tiene un sistema de juego, en la forma de defender todo, pero no es que vos va y golpeas solamente, sino que todo eso se va preparando. No es lo que se apunta tampoco al deporte, no, mientras menos golpeas ya, lo bueno del equipo no se golpea sería. Claro, nosotros estamos tratando de hacer un juego más dinámico y buscar los espacios, digamos, jugar de una manera de rival engañando. Está bien, pero bueno, es un deporte como todo, como decía, de contacto, por las lesiones, al otro día todos tenemos que trabajar. Claro, eso es, pero pasa en todos los deportes amateur, yo no creo que en un equipo amateur de fútbol no haya lesiones, hay hasta lesiones más fuertes de básquet o lo que sea. No, seguro, seguro, lo que veo, vi varias veces, mientras íbamos a la cancha también a filmar el fútbol, que se jugaba, por así de partidos se suspende la fecha en el fútbol por las condiciones climáticas y en rugby casi nunca se suspende, tiene que estar la cancha en muy malas condiciones. Las pelotas se juegan con las manos, entonces no... Pero digamos, se ha jugado con charcos. Sí, sí, sí. Está completamente grande el profundo. Sí, sí. Sí, para que se suspenda tiene que haber o tormenta eléctrica o que la pelota directamente flote en la cancha que no se pueda jugar. Claro, no es nada. Aparte es lo más lindo jugar cuando hay barras. Le gusta, ¿no? Sí, te divertís mucho más. Bueno, y esta cuestión del tercer tiempo, por más que los partidos se pongan tensos, se pongan duros, se pongan exigentes, terminó y terminó y comen juntos. No, y comemos juntos, por ahí nos sentamos mezclados, nos ponemos a hablar del torneo, los partidos que nos tocaron, nuestro partido, por ahí hasta nos ponemos a hablar de cosas viejas, ¿viste? Porque si hay un momento que cuando juegas mucho tiempo con equipos te vas haciendo amigos y eso es lo lindo que tiene este deporte. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que están haciendo, el que va allí al complejo vemos que hay un crecimiento en las canchas, están las columnas, ahora vemos un contenedor. ¿Eso será? ¿Cuál será la función que tendrá ese contenedor? Ahí, principalmente para guardar los elementos, después se verá ahora qué más le haremos, pero principalmente para eso, después, vamos a ver, estamos terminando las canchas todavía, nos falta el alambrado, sí, bueno, ahí hicimos, el año pasado colocaron las columnas, este año pudimos hacer los cables subterráneos, el sanjeado. No son obras económicas, ¿eh? No, 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 estuvimos trabajando todos, nos ayudó la municipalidad, el senador, bueno, el club, y se de a poco lo vamos haciendo, es algo que yo creo que desde que arrancamos el rugby, que queremos hacer esas dos canchas ahí, que el club nos cedió ese predio, y este año, bueno, lo pudimos concretar y de a poco lo estamos haciendo, fue como empezar de cero verdaderamente, porque tuvimos que hacer todo nuevo. Claro, y las condiciones de la cancha también la tienen que hacer un mantenimiento, y esa cancha se estuvo trabajando mucho tiempo, un par de años, trabajando, trabajando, trabajando para emparejarlo, hasta que pudimos lograr que esté dentro de todo adecuada para poder entrenar y jugar. Y de las canchas, ahí vemos el contenedor, que está en el medio de las dos canchas, la de entrenamiento y la cancha que juegan los partidos, así que por ahora está sobre una base de cemento. La idea más adelante sería poder hacer un vestuario ahí adentro. Ah, ese es un objetivo. Claro, sí, sí, acondicionarlo para que se pueda hacer. Pequeño vestuario. Sí, sí, no, no. Y sí, bueno, tampoco. Pero después puede llegar otro contenedor para el local y visitar. Claro, y a poco ir creciendo con lo que podamos. Y siempre hay mucha gente que nos ayuda cuando vendemos pizza, cuando hacemos rifa, hay mucha gente que colabora. También la gente, los deportes mecánicos del club que nos cede siempre el salón del camp, con los vestuarios y, bueno, el vestuario de fútbol también siempre nos prestan y el salón del camp para hacer los terceros tiempos, eso nos ayudó mucho porque por ahí vamos a clubes que arrancan de cero y no tienen eso y es complicado. Nosotros tuvimos la suerte de que en el club nos ceden esas cosas, entonces. Se complementan. Claro. Es una ayuda ahí. Y los clubes que vienen están contentos porque están en condiciones, te podés sentar a comer, te podés bañar después. A ver, esas son buenas instalaciones. Buenas instalaciones. Y cuál club sería modelo de todos los que van, cosas que les permiten copiar o ustedes están muy bien hoy. No, hay muchos clubes que están a este nivel, estamos más o menos igual, pero hay algunos un poquito más altos que, por ejemplo, Venado Tuerto, que el año pasado fuimos a jugar un partido allá y tuvimos la posibilidad de ir un día antes, nos dieron el lugar para dormir, el lugar para que podamos comer, todo. O sea, hay clubes que están un poco mejor que nosotros, pero tienen... Puntualmente en el rugby. En el rugby, sí, sí, sí. Tienen muchos más años de rugby, ya tienen una formación a lo que nosotros queremos apuntar, a hacer un club de rugby desde cero y formar un club, o sea, con la ayuda de Unión, pero armar algo nuestro y que el día de mañana estemos orgullosos de lo que estamos haciendo de cero. Perfecto, ahí están los sueños que compartimos todos los sábados aquí en nuestro programa. Vamos a hacer el sorteo, chicos, así tiene la urna, vamos con el primer premio, son cinco regalos, cinco regalos, el primer premio es un lechón asado, gentileza de Familia Pisteli, es muy importante decir, agradecer a la gente que nos va a ganar, un lechón asado, gentileza de Familia Pisteli, a ver quién lo va a ganar, ¿se acuerdan que hoy es una jornada de clásicos y en cuatro horas hay clásicos de básquet en el gimnasio de Unión, hay clásicos de fútbol en la cancha de Unión, sacamos el primero de los ganadores o ganadora, a ver, primero, bueno acá me mataste, ya arrancamos mal con la letra, Verdinelli y José, José Verdinelli, 747, claro, nuestro colega de FM Signo, José Verdinelli, así que a compartirlo el lechón, un lechón asado para José Verdinelli, gentileza de Familia Pisteli, a ver, si, calle Curredón, está el número de teléfono, el número es 103, Cristian, número 103, lechón asado, José Verdinelli, vamos con el segundo premio, un pollo asado, gentileza de Casa de Comidas, Alicia de la Familia Ardecuaro, que siempre está allí atenta, colaborando con las instituciones, a ver, Nelson Maríe, Mitre 1030, que de la familia, el pollo asado, gracias por ver ahora, ya queda, bueno, Nelson Maríe, ya sabemos a dónde vamos a comer el mediodía, entonces, un pollo asado, gentileza de Casa de Comidas, Alicia, ¿dónde lo pueden retirar? Nosotros nos estamos comunicando, ahora nos comunicamos, sí, perfecto, segundo premio, entonces, Cristian, Nelson Maríe, número 119, pollo asado, tercer regalo, dos pizzas, dos pizzas, así se dice, gentileza de La Santina de Gachi, Elena, bueno, aquí, seguramente ha colaborado en las cuestiones, bueno, vamos con el tercer regalo, Esteban Ferreira, cortada de Leone, 8.30, 3, 4, 7, 1, así que debe ser de clase, perfecto, va para clase, muy bien, va para clase, son las pizzas, gentileza de La Santina de Gachi, Elena, ese muy lindo almacén, así en la avenida, de San Martín de Totoras, el número de Esteban Ferreira, Cristian, 726, ganó dos pizzas, cuarto regalo, una tarta de coco, gentileza de Susi Pellegrini, esta sería una tarta de Autora, a ver, acá dice Benjamín Barco, Benjamín Barco, 8.59, 8.21, Benjamín Barco, ya te van a llamar, te ganaste con el número, 8.21, una tarta de coco, gentileza de Susi Pellegrini, casi la base a los 200, último regalo, una bandeja de alfajores de Maicena, gentileza de Celene Peralta, también, gracias a todos los que colaboraron, a ver quién la gana, quinto regalo, Tobías Bustamante, Tobías Bustamante, ahí está, si, cortada, emeralda de San Martín, no, remedio de calada de San Martín, muy bien, quedan Totoras, Tobías Bustamante, entonces ha ganado la bandeja de alfajores de Maicena, para compartir esta linda tarde, para comer alfajores y buenos mates, número 998, Cristian, repasamos los ganadores, el lechón asado José Verdinelli, segundo premio, un pollo asado, Nelson Maríe, tercer premio, dos pizzas, de la Santina Esteban Ferreira, cuarto regalo, una tarta de coco, Benjamín Barco, quinto regalo, una bandeja de alfajores de Maicena, Tobías Bustamante, chicos, muchas gracias, ahí están los ganadores, felicitaciones por todo lo que están haciendo, por disfrutar del deporte que les gusta, siempre es bueno hacer un deporte, arrancamos de ahí, si eligen el rugby es mejor, en esta sustancia, tan físicamente como mentalmente, bueno, cualquiera que sea, hay que hacer un deporte, exactamente, muchísimas gracias, ¿a quién querían agradecer? a disposición, en primer lugar a ustedes, por la discusión, muchas gracias, bueno, a la gente que hace posible que podamos entrenar, a la gente que colaboró, que por suerte, gracias a Dios, muchas, muchísimos, bueno, y Amon y a Mariela, que si no fuera por ellas dos, hay que decirlo, sería muy difícil que hagamos todo lo que, lo que se estuvo haciendo, porque ellas son las que están trabajando, día a día, porque están todos los días reuniéndose, para que el rugby sea posible, acá en Totores, y juegan todos los domingos, a las tres y media de la tarde, si, a veces juegan juveniles, y primera, y a veces solamente primera, a veces juegan juveniles, como un estilo de reserva, en la reserva, que arrancan un poco más temprano, claro, arrancan a las dos y media, ¿este fin de dónde juegan? este domingo, jugamos en firmar, van a firmar, ¿y a qué hora salen? íbamos de temprano, sí, hay que ir en un viaje largo, ¿en varios autos van, o se mueven en tráfico? vamos en un viaje muy largo, exacto, chicos, buen fin de semana, felicitaciones, gracias, hacemos la pausa, Cristian, gracias,